Seguimos dando de que hablar en el hip hop La mentalidad me observa con cada paso que doy Me brinda la inspiración, no me hace falta de eso Y mis letras me acompañan detrás de todos mis versos También tengo tropiezos como cada ser humano Y he escrito en los rencones la vida que yo he tomado Solo me he acostumbrado con el pasar del tiempo Porque los años duelan y solo quedan recuerdos A veces no comprendo porque la vida es mala Y a pesar de todo no sabes cuando se acaba Se te ve en la mirada tus pensamientos malos Es lo que me dicen y yo solamente inhalo Mis rimas son del barrio donde me vieron crecer Y hasta el día que me vaya a Homza ahí me van a ver Y viando con con mi rifando en el barrio canal como debe de ser Mido cuando fallan de la vieja escuela ni morros Como la ven, como la ven Varias veces he caído pero me he levantado No agarrado escarpiento con lo que me ha pasado Siempre drogado, el pinche rollo no agarrado Me la paso relajo, no me importa si quedo retardado La envidia a mi lado, carnal siempre hay estado Por eso como un pozo siempre estuve ahí estancado La neta que que loco como el mundo ha girado Guayame ahorita con mi burrita que a mi lado Enamorado, todo puede ser diferente Pero pasan acciones que quedan en mi pa' siempre No veo, no oigo, no hablo, soy un loco más que seguir en la mente Visteando, fumando, lo que ando, sacando una que otra o la de repente Porque un día miré, me moriré, carnal ya no estaré presente A donde miré, solo lo sé hasta el día que llegue la muerte Por mientras disfruto la vida porque en en la home no somos pa' siempre Todo como empieza termina, esa es la realidad, bien lo sabe la gente Porque un día miré, me moriré, carnal ya no estaré presente A donde miré, solo lo sé hasta el día que llegue la muerte Por mientras disfruto la vida porque en en la home no somos pa' siempre Todo como empieza termina, esa es la realidad, bien lo sabe la gente La neta que no es un cuento, esta es mi historia Cuando era amor y yo me juntaba con la brota El tiempo transcurre, la vida se acorta No pasa nada, prendelo, me dijo un compa 16 abriles de esta vida bien locota Compas que se han ido, guardaremos su memoria Momentos bien shidos y otros amargos, mi compa La vida es como un toque en cenizas, quedamos que ondas Pasan minutos acompañando las horas Mejor me pongo tuya porque aquí la muerte ronda Chingo de enemigos y otros envidiosos, compa Mi barrio y mi escuela también, mi familia en el barrio nos sobran las broncas Chingo de enemigos pero no saben que onda Los pinches vagotes controlando a la redonda La cuadra cayónda, los ojos la ronda, somos los que la controlan Y para el barrio ahí le va a esta pinche rola Ahí le va a esta pinche rola Los pagotes controlando a la redonda, somos los que la controlan Gracias.